ONG del chef José Andrés recibe ataque israelí con misiles dejando siete víctimas. La ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés anunció la suspensión de sus operativos en Gaza luego de recibir un ataque aéreo israelí que costó la vida de siete de sus trabajadores humanitarios. Todos los cuerpos fueron recuperados. Entre los fallecidos se encontraban tres británicos, un australiano, un polaco, un palestino y un ciudadano estadounidense canadiense. Quienes viajaban en dos vehículos blindados usando chalecos antibalas con el logo de la ONG. En un comunicado, la World Central Kitchen explicó que sus movimientos estaban coordinados con las fuerzas israelíes, pero que su convoy fue atacado luego de salir de un almacén en Dey al-Balá, una zona que supuestamente es no conflictiva. Sin embargo, el medio Arez citó fuentes de defensa que alegan que un dron israelí llegó a disparar tres veces contra los automóviles. Erin Gore, directora ejecutiva de la ONG, mostró su indignación hacia el ataque alegando que la agresión también fue en contra de otras organizaciones humanitarias y que los alimentos se están usando como un arma más. El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma, no más vidas inocentes perdidas. Y aunque el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel expresó sus condolencias e informó que el ejército ya está haciendo una exhaustiva investigación de lo ocurrido, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, admitió la muerte de los trabajadores humanitarios, afirmando que se dio en un ataque no intencionado. Desafortunadamente, en las últimas 24 horas hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas atacaron a personas inocentes en la Franja de Gaza. Esto sucede en la guerra. Lo estamos investigando en profundidad. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder", expresó el mandatario. El chef José Andrés lamentó la situación diciendo, Las siete personas asesinadas en una misión del World Central Kitchen en Gaza el lunes eran lo mejor de la humanidad. No son anónimos, no son trabajadores humanitarios genéricos ni daños colaterales en la guerra. La suspensión de actividades de la ONG tendría un fuerte impacto en el territorio, pues la organización abarca casi el 60% de la ayuda no gubernamental. Gracias por ver el video.